acá en la mañana en Multimedio. Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo estás, Gabriela? Bueno, Gabriela, contanos un poco, ¿por qué este pedido de que no asuma Javier Ruiz la banca en el Consejo Deliberante? Ante todo, yo pido la inhabilidad moral porque el señor Ruiz ha hecho una presentación en la causa civil, que tenemos un juicio por litis tenense y, bueno, el régimen de visita, bueno, que no podía pasar más del 20% que se le dictaminó la jueza en abril, mintiendo, yo mintiendo, que el único ingreso que tiene es de la iglesia catedral, porque él trabaja ahí. Es sacristán, ¿no? ¿Cómo? Es sacristán, digo. Es sacristán, sí, sí, sí. Hace de sus 18 años que trabaja ahí en la catedral. Y, bueno, yo vi como que es una persona deshonrosa, por así decirlo, que nos quiere representar, porque hay un ciudadano que también nos quiere representar, está mi hijo y yo, que también sufrimos violencia económica y violencia física de esta persona. Entonces, como, no es justo que nosotros tengamos una persona así en el Consejo Deliberante representándonos. Gabriela, ¿cómo estás? Buen día, Maya, te saluda. Yo quisiera, si nos podés ahondar y detallar un poco, ¿cuáles son las causas y las denuncias que tiene concretamente Javier Ruiz? Y si están todavía activas o en el orden que un proceso judicial debe tener. Te pregunto esto porque es una de las banderas que toma él a decir, bueno, esas causas prescribieron, no evolucionaron, y de hecho, por algo, también se le permitió la integración de la lista como concejal. ¿Nos podés contar un poco eso? Sí, lamentablemente, como dije en todos lados que yo salgo, la justicia acá es injusta para las víctimas, porque denunciamos, nos sometemos a todas las pericias físicas, psicológicas, y todo lo que tenemos que pasar cuando realizamos denuncias, y eso queda a la nada. Él tiene nueve denuncias, tiene cuatro en fiscalía y cinco en comisaría. La última vez que él me pega, me levanta la mano, ¿Nueve denuncias por violencia de género, Gabriela? Nueve denuncias por violencia de género, sí. Sí. La última vez que él me levanta la mano, que fue en el 2017, que me tira de mi moto, por cual ese incidente que él ha hecho sobre mi persona, esa violencia que él ejerció, me llevó a que yo tenga que tener una cirugía en la pierna, que todo está certificado, y tengo lamentablemente la epicrisis de la cirugía, tengo todo presentado ante la justicia, la justicia lo único que... ¿Qué pasó? Ahí estábamos en contacto con Gabriela Díaz, la expareja de Javier Ruiz, el concejal que por estas horas está siendo muy cuestionado para la integración del cuerpo deliberativo. Estábamos charlando con Gabriela, nos estaba contando sobre estas nueve denuncias, nueve denuncias por violencia de género, que ha, lógicamente, ella expuesto ante la justicia, y desde ya, un poco, Gabriela, marcando y diciendo cuánto deja que desear, ¿no? El accionar de la justicia, los tiempos de la justicia, y lamentablemente lo triste, lo injusta que es la justicia, ¿no? Sí, ella habla de causas penales, que son las de violencia de género, dice son nueve, desde el 2013 al 2017 hizo las denuncias, y además una causa, una denuncia en el fuero civil, esta es por el régimen que decía de alimentos y el régimen de visita. Fíjate si es por WhatsApp, Pauli, capaz que al estar por Wi-Fi hay alguna falla de conexión, quizás con los datos pueda mejorar un poco la conexión. Ahí recuperamos, me parece, a Gabriela. Sí, 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 ahí te escucho, se cortó la llamada. Perdón, sí, perdón, nos estabas contando nueve denuncias, y nos estabas, bueno, relatándolo el último episodio. Sí, 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 y que yo me había acercado la semana pasada, la anterior al tribunal, para preguntar por mi causa, en qué quedó, si a él se lo citó a declarar, y nunca se lo llamó a declarar a él. Por la última denuncia que decías, que además hubo una violencia física que implicó que te tuvieran que operar a vos en la pierna, ¿en ese momento hubo alguna decisión judicial? No. No, solamente una perimetral. O sea, que él, una previsión de que se acercara a vos. Exacto, lo único que me dieron fue una perimetral. Él me tira de la moto, yo llego con un policía a que me acompañe a denunciar, porque no podía manejar, ya que estaba toda golpeada y con la pierna ensangrentada, y la policía me lleva todo, y los médicos contactan quién es el que me acompaña, que es un médico y todo lo demás. En esa denuncia que yo hago, fue en septiembre, y a mí me dan la perimetral en octubre. ¿Cuánto tiempo tuviste ese impedimiento de contacto dispuesto por la justicia? No puso el juez fecha, autorizó la perimetral y no puso tiempo límite de caducidad de la perimetral. Yo cuando me entero que ya estaba por darse de baja vuelvo a erradicar una denuncia para que se me vuelva a dar la perimetral y no se me dé de baja. Después me citaron para preguntarme si él dejó de ser violento hacia mi persona, si se hizo con sus conductas violentas para ver si me iban a probar la perimetral o no. Le digo, ¿cómo me pueden preguntar eso si yo estoy diciendo que él me violentó? Obvio que dejó de violentarme y yo dejé de hacer denuncia porque había una perimetral. Sin esa perimetral me hubiera seguido violentando como todas las veces que yo he denunciado. En este caso, bueno, vos lo que pretendés es que no asuma la banca. Cuando integra la lista, cuando vos te enterás que integra la lista de la libertad avanza, ¿intentaste tener contacto con alguien del partido? Sí, 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 sí. Yo intenté hablar con Martín Menem, por lo cual él también salió lamentablemente a pegarme en las redes sociales diciendo que esto es una opereta política, que desvían los fondos de los empleados públicos para esto, que esto es mi justicia, mi pedido de justicia. Y nunca me contestó nada, nunca se quiso comunicar conmigo y hasta hace poco volví a hacer un video con él diciendo que es una opereta política. Da una sensación de demasiada impunidad, Gabriela, ¿no? Porque, digo, nueve denuncias, intentaste hablar con los referentes del partido, la verdad que da una sensación hasta de una protección, si se quiere, pública o intento de protección pública hacia Ruiz. Es que él tiene una protección pública con una persona que hoy es el presidente de la Cámara de Diputados, que ejerce una asimetría de poder hacia mi persona. Yo soy una ciudadana que yo vengo denunciando desde 2013. Él es un concejal electo que va, que quiere hacerlo asumir y tiene un poder político atrás que no nos hagamos lo que no es la realidad, que el que lo está respaldando es el que está al lado del presidente. Es algo que, así, mi persona, yo lo veo como que me están queriendo a mí, chicanear mi pedido de justicia por algo político, para tapar lo que realmente es. Entonces se siente impune él ante la situación porque tiene un poder político que yo no lo tengo, que yo soy una ciudadana. Gabriela, estamos charlando con Gabriela Díaz, que, bueno, expareja de Javier Ruiz, una de las personas que pide que no asuma por inhabilidad moral su banca en representación de la libertad de avanza. Decíamos él es sacristán, ¿no? ¿Hace cuánto tiempo está allí en la catedral? Él trabaja ahí de sus 18 años. ¿Y cuántos años tiene ahora? 30, no, disculpa, tiene 43. ¿Vos intentaste tener contacto con alguna de las autoridades del obispado de la catedral? Sí, una vuelta en el 2017, 2016, yo me presento ahí a querer hablar con el padre Gustavo. Él no me pudo atender porque estaba por entrar a dar a misa, estaba en una reunión, me atendió un compañero de él, de Javier, y me dijo, mira, esperalo, lo esperé. No podía esperar más porque lamentablemente yo también trabajo y tenía que volver a mi trabajo y, bueno, no me he podido seguir esperando. Pero él tampoco hizo por llamarme, porque él sabía que yo estaba afuera queriendo hablar con él, por llamarme y decir, mire, yo sé que usted me estuvo buscando, quiero saber qué pasó. Posterior a eso, después mi hijo hace ahí su comunión y a mí me habló como de una forma que no me gustó, diciendo que yo tenía que perdonar y olvidar y queriéndome dar un sermón como diciendo que yo estaba mal con lo que yo estaba haciendo. El padre Gustavo, decís, en la catedral. El padre Gustavo, sí, de la catedral. Claro, al formar parte él un poco de la historia de la catedral, bueno, entendemos el porqué de esas palabras. Gabriela, ¿ustedes tienen un hijo en común? Sí, tenemos un hijo que hoy actualmente tiene 15 años, mi querido hijo. ¿Tu hijo tiene contacto con él? No, 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 mi hijo dejó de tener contacto, ya va a ser cuatro años, por decisión de él, que mi hijo tuvo que denunciarlo a él y a su pareja, y bueno, lo escucharon, porque veníamos pidiendo con mi abogado que lo escuchen, que lo escuchen, la jueza, y pedíamos que por favor le dé una audiencia a él y que lo escuchen, y nunca se daba. Y mi hijo tuvo que denunciar y el Cati, que es los que tomaron las denuncias de niñas y adolescencia, le prohibieron el acercamiento hacia mi hijo. Gabriela, ¿cómo te sentiste el otro día cuando estuviste allí presente en la sesión, acompañada de este grupo de mujeres que militan el feminismo y que estuvieron también dándote una mano, o por lo menos haciendo la presencia y el ruido para que se escuche un poco el reclamo? Realmente agradezco a cada una de las mujeres que han llegado a acompañarme, a apoyarme, porque ahí las conocí, escuché un poco de sus historias, que también sufren algunas mamás lo mismo que yo, que no le pasan alimento a sus hijos, que sufrieron violencia, entonces es como que nos une el dolor, nos une las luchas, nos une todo esto que muchos dicen son feministas, no, somos mujeres que lamentablemente tenemos que salir a pedir justicia, porque donde la pedimos no la hay, entonces me sentí tan protegida. Están protegidas, Gabriela, ¿no? Digo, las trataron hasta que les pagaban para ir a, bueno, a hacer este lío, como dicen ellos y... Como de una operación armada, ¿no? De una operación, lo que comúnmente decimos nosotros es una operación armada, ¿no? Es que si hubiera estado armado, que nos digan quién nos paga, porque también estoy yo ahí, o sea, que nos digan quién nos paga, el gobierno de turno tiene una agenda que no le importa a Javier Ruiz, ni siquiera debe saber quién es Javier Ruiz, o sea, tiene otras cosas a la cabeza, lo que todos sabemos, vivamos las agendas de él, está más por un andado nacional que para acá, y como querer meter esa parte política para bajar la lucha que realmente es, y querer tapar lo que realmente es, es como ya muy bajo, cae muy bajo, y la gente que habla, que estamos pagadas y todo lo demás, no, salimos por voluntad propia, hemos ido nosotras, éramos 12 personas, 12 mujeres que han venido a acompañarme, porque realmente este pedido de lucha lo vengo pidiendo en el 2013, y hoy las chicas me acompañan porque los periodistas también me dieron una mano al abrirme un micrófono, porque si no, esta lucha no sale, y así como yo, hubo muchísimas víctimas dentro del consejo, víctimas, digo, que están dentro del consejo, porque los victimarios estaban ocupando una banca, y el consejo nunca ha hecho nada para apoyar a las víctimas, ni escuchar a las víctimas, yo hoy siento lo que sentían las víctimas en ese momento, que el consejo te da la espalda también, que no te escuchan, entonces que es como que te sentís manoseada por el consejo, te sentís manoseada por los concejales, diciendo que van a apoyar a una persona que lamentablemente violentó a mi hijo y a mí, o sea, yo no entiendo cómo puede estar pasando esta cosa, y que las mujeres me salgan a apoyar, ya está mal, pero no está mal lo que él hizo, se juzga una cosa, pero no la otra, él tiene denuncia, no lo juzgan. ¿Cómo vas a seguir, Gabriela? ¿Qué pensás hacer? ¿Cómo vas a tratar de seguir con toda esta situación? Porque por lo menos hasta ahora está en la nada misma, o sea, es la no Asunción, pero entiendo que por lo menos la intención de Asunción todavía continúa, porque no hay, desde la libertad de avanza, alguna modificación con que esa banca sea ocupada por Ruiz. Sí, ellos son los que hicieron el manoseo para que asuma él, porque quien realmente tenía que haberse asumido es una mujer gordillo. Sí, 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 ellos son los que movieron todo para que asuma él. Esto no es algo político de nuestro lado, los que están pidiendo una banca política son ellos, yo lo que estoy pidiendo es justicia, y que realmente las personas que no tienen habilidad moral para estar asumiendo y representando a los ciudadanos, no lo estén, y que esto sea un ejemplo para de acá en adelante es que todas las personas que quieran asumir una banca se les pide no solamente un antecedente penal, porque obviamente que no va a salir con antecedente penal porque la causa no tiene una resolución, porque la causa no tiene una sentencia. Él, lo que tienen que haber pedido es la certificación de denuncia, que ahí le iban a salir todas las denuncias que tenía. Eso no se le pide a un candidato, que hoy en día se le tendría que estar pidiendo, porque entonces nosotros vamos y votamos a uno que no sabemos si está denunciado o no, y esto se tapa así, siempre se tapa así. Yo voy a seguir luchando, porque acá no es solo la lucha de Gabriela Díaz, también está la lucha de mi hijo, que mi hijo tiene menor de edad y no puede salir a hablar, y que se está agachando de las sillas, viendo todo lo que el padre de mi hijo habla, y quiere salir a decirle cosas, y no puede, porque lamentablemente no puede. Entonces tengo que salir yo a decirlo. Gabriela, te agradecemos por estos minutitos, y bueno, vamos a seguir el tema, y ojalá, lo que decimos siempre, sobre todo, que haya justicia en los casos que corresponden de las denuncias penales, las denuncias civiles, y bueno, que por lo menos el cuerpo trate este pedido de no asunción por inhabilidad moral. Te agradecemos. Muchísimas gracias a ustedes. Vuelvo a decir, agradezco a cada periodista que nos habla en el micrófono, a mi hijo y a mí, porque así como hay una Gabriela, hay otras mamás que también están siendo manoseadas por la justicia, entonces queremos que esto se termine. Gracias. Gracias Gabriela, un abrazo grande. Un cariño.